El presidente del gobierno regional Cusco, arquitecto Jorge Acurio Tito, inauguró el reasfaltado de la Avenida de la Cultura, comprendido entre el cuarto paradero del distrito de San Sebastián y la urbanización Larapa. Con el cariño y el aprecio por nuestra ciudad, hoy antes de iniciada la lluvia, entregamos esta prolongación Avenida de la Cultura en memoria de nuestro Coscoruna Daniel Estrada Pérez. Obra ejecutada por el proyecto especial Plan Copesco, con una inversión aproximada de 12 millones de soles. Voy a dar por aperturada esta vía para la circulación vehicular, en especial de nuestros niños. Toda autoridad lo único que quiere es la sonrisa de su pueblo, el abrazo y el reconocimiento. No necesita más nada, porque ustedes han sido los responsables de que estas autoridades, aquí presentes y mi persona, estén para trabajar justamente por nuestros hijos y por el desarrollo del Cusco y de la región. Hay la necesidad de trabajo incesante, de trabajo oportuno, eficiente, eficaz. No mirar aquella mediocridad que siempre existirá. ¿Por qué quejarnos? Si quien asume la responsabilidad de orden política, tiene que entender que también hay piedras que hay que patearlas al costado y no tomarlas en cuenta. Eso sucedió ayer, el día de ayer. A partir de hoy, estas dos vías serán fluidamente el elemento de conexión de este Cusco metropolitano. Y esta metrópoli significa que esta obra ha servido para la unión de tres distritos. Los distritos de Huanchac, Cusco, incluso cuatro, San Sebastián y San Jerónimo. El mandatario regional también manifestó que en el 2012 se iniciarán las obras en la vía de evitamiento. Estas tendrán una inversión de 180 millones de soles y será ejecutada también por el Plan Copesco. Muy bien, yo dije, si usted cumple oportunamente esta obra, le doy al Plan Copesco por los 180 millones de soles que costará la vía de evitamiento. Y la vía expresa va a ser construida por una empresa privada porque el Banco Mundial tiene sus propios términos de referencia. Y entonces vamos a medirnos el Plan Copesco con alguna empresa constructora que venga de orden privado para ver quién termina más rápido, si la vía de evitamiento o la vía expresa en estos dos años y medio que vamos a dar. En el marco de esta inauguración también se realizó una carrera ciclística a lo largo de los seis kilómetros de asfalto. En el recorrido, el presidente regional recibió muestras de afecto y felicitación por la obra terminada. ¡Suscríbete al canal!